¡Qué show! ¿Cómo andamos? Al millón. ¿Listos para festejar? ¿Cuántas R's? ¿Cuántas R's? La neta. Como 10. ¿Neta? ¿Como 10 R's? Como 10. La verdad yo no me vine tomando la foto porque no se sabe si se sale. Si va a salir. Oye, pero si llevas como 8 materias al semestre, ¿cómo vas a hacer 10 R's? Llevamos 10. Llevan 10. Mis tiempos eran 6. Pues ojalá fueran los tiempos del año. Hace 3 años. Morros, ¿cómo nos sentimos en este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Felices? Happy Verde. Happy Verde. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a cantar? A ver qué propones. Vamos a perrear. Así nos ponen música. Vamos a ponerle la música. A ver, la bocina. ¿Quién trae música? ¿Quién trae música? En el teléfono. Te voy a traer la bocina. Pero no me grabé. Tú tapaste los ojos nomás y no vas a salir. Así. Déjate llevar. Déjate llevar. Eh, yo perreo sola. ¿Les traigo la bocina? Sí. ¿Les traigo la bocina? Sí. Y esa, ¿cómo se baila? A ver, ¿qué canción quieren bailar? Sí. A ver, ¿qué canción quieren? Y si tú me tiras, vamos a bailar el hondo. Claro, pues brumero, y luego nos vamos. Venga, venga. A ver, cosita. Venga, venga. Venga, venga. Venga, tómalo. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario mal los bailes y se compra una botella. Diario mal los bailes. Gracias. 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 Gracias.